La coca, el presidente del sindicato, va a ser difícil de ir. Buenas, buenas tardes. Un minutito y un poco de la demora que todo. Queremos que esta conferencia de prensa tenga la mejor cantidad de información que ustedes puedan manejar. También para apoyar a los que se va a decir que está en esta mesa. Un minuto, por favor. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. No, no, no. Si ustedes quieran tomar, quieran preguntar alguna base externa para que puedan tener un mejor concepto de lo que está sucediendo, no solamente esto, sino también hay un tono de problemática en provincias y en caso que sea necesario, pero van a estar yo con ustedes. Sí, sí pueden dar la información, ¿no? Sí, sí. Quiero ver, ha habido una campaña de difamación emprendida por las principales autoridades de la empresa y estamos hablando del presidente directorio y los funcionarios de Córdoba. Ustedes han visto que ha salido un reportaje en el cual se ha puesto en riesgo la vida de las personas que trabajan en Córdoba y de sus familias. Se ha tratado de manera inexacta la información que ha lanzado la empresa apoyándose de que esto se encuentre en redes y que es de transparencia. Y eso no es cierto. El documento que nosotros tenemos, que es un documento legal y que se les ha alcanzado a todos, son las boletas de pago de los trabajadores. Uno de ellos es directivo y autorizado del uso de sus boletas para hacer ver que hay una inexactitud de parte de Córdoba al decir que es nuestro sueldo. El concepto de sueldo es un concepto que trata sobre el pago mensual y constante de un monto. Y esto no sucede así. Han sacado de manera tendenciosa un mes en el cual se acumulan pagos que son por única vez. Entonces, obviamente, eso sumado a las 154 horas de sobretiempo que accede a la jornada normal del controlador, que es de 144 horas al mes, estamos hablando que se duplicaría o triplicaría incluso a hacer horas libres. Entonces, esa información que ha salido, en realidad, nosotros la queremos denunciar públicamente y queremos pedirle tanto al Ministro del Interior, al Presidente de la República, que por favor nos den protección porque ya hay casos en que están llamando a extorsionar a las familias de los controladores del tránsito aéreo, que tanto nos hemos sacrificado en esta pandemia y que tanto se nos ha expuesto ahora a raíz de esta huelga que hubo en Semana Santa y de la cual nosotros no hemos sido culpables. Y aparte que no podemos permitir, y esto es algo que ustedes deben tener en cuenta, que FONAFE, que es el órgano que tiene a cargo Corpac, ponga gente en la cabeza de Corpac, en este caso a la presidencia de Héctorio, a una persona que tiene procesos penales. Y eso es lo que nosotros nos hemos enterado, porque han visto efectivamente la campaña que vienen haciendo contra nosotros y hemos encontrado que el señor ha sido parte de la gestión de la señora Fiorella Molineña en esa luz, incluso estaría investigado por una presunta organización criminal. Entonces, estamos viendo también la repetición de un comportamiento que era desacreditar a los dirigentes sindicales cuando el señor era gerente de Recursos Humanos en esa luz. Entonces, vemos acá que se viene repitiendo este tipo de comportamientos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con todo esto a raíz de la huelga? Se han destapado no solamente los problemas de los controladores, sino también han salido a la luz los problemas de corrupción y de presunta corrupción dentro de Corpac. Porque así como FONAFE puso un presidente de directorio, que es una persona que estamos viendo completamente observada con 15 procesos penales en curso, también hubo un gerente dentro de Corpac que justamente el sindicato lo delusió y fue que el señor llegó a ser gerente general con un título falso. Entonces, eso es lo que le hace daño a la empresa, la corrupción. Y la corrupción es algo que no solamente ha afectado a los controladores, como digo, porque se habla de que nosotros manejamos el centro de instrucción, que somos una mafia, algo completamente falso. Nosotros no manejamos absolutamente nada, al contrario. Y nosotros hemos hecho llegar incluso a uno de los reporteros la información que desde años anteriores venimos presentando cartas denunciando la falta de personal y pidiendo que se mejoren los procesos de selección. Como por ejemplo, últimamente en los últimos años, en las últimas promociones, se ha adicionado al prospecto, a lo que sirve como base para poder ingresar el prospecto de admisión, se le ha debido, y esto es justamente parte de la gestión de Corpac, que para poder postular al curso básico de control de tránsito aéreo, que debe ser en realidad gratuito porque era una beca antes, ahora se tiene que contar con un aval, un aval solvente. O sea que si el muchacho que entra a estudiar lo jala, quien va a hacer su aval va a tener que pagar los gastos del curso. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Hay gente que a raíz de todo lo que ha sucedido nos ha contactado, hay alumnos que fueron jalados en el curso, no llegaron a pasar, y que les están mandando cartas notariales para cobrarles el curso de control. Cuando esto no era así, nosotros somos una empresa del Estado, de derecho privado, pero que dentro de todo ello hay un programa para poder captar personal especializado como el nuestro. Y eso no tiene que estar sujeto a ningún tipo de cobro. Y eso es parte, esto es parte de la crisis que nosotros estamos afrontando en este momento de la falta de personal. Entonces, como ustedes pueden ver, acá se ha juntado el tema de la incapacidad, obviamente, de algunos funcionarios, el afán de querer hacer otro tipo de cosas también dentro de la empresa, como por ejemplo, había un concurso internacional, una licitación internacional que estaba siendo llevada por la Cooperación Técnica de la Organización de Elección Civil Internacional, que ha sido, curiosamente, desechado por parte de la empresa, y en estos momentos se estaría haciendo la compra de manera directa. algo que es preocupante y que, francamente, afecta la transparencia de los procesos que se han llevado desde hace mucho tiempo por parte del Estado, porque en realidad el Estado es el que sale finalmente agraviado dentro de todo ello. Entonces, nosotros lo que estamos mostrando acá son algunos de los delitos por los cuales estaría en curso la más alta autoridad de la empresa. Y de quien hemos visto que se ha desatado una campaña feroz contra los controladores de tránsito aéreo, que, como yo les vuelvo diciendo, hemos hecho un gran sacrificio para trabajar durante toda esta pandemia y, de verdad, lamentamos mucho que se hable de esta manera, no solo de nosotros, sino de todo nuestro entorno. Ahora, solamente para incidir en la parte donde dicen ellos que nosotros manejamos el centro de instrucción, pues hay algo que me gustaría mostrarles, que es que no solamente la falta de personal tiene que ver con los controladores de tránsito aéreo, no. Se van a dar cuenta, ustedes ahora, de que esto no es así. Esto que tengo acá es falta de personal en los aeropuertos de provincia a nivel nacional. Ustedes van a ver aquí todos los aeropuertos de acuerdo a... ¿A dónde se está viendo? Perdón. Un minuto. Voy a cortar esto. ¿Eso también está en el file? Sí. Eso se lo vamos a enviar porque es información digital. Justamente lo que hemos puesto es la presentación. ¿Ok? Ustedes pueden ver aquí los aeropuertos principales. Acá está. Falta de personal en el aeropuerto de provincia a nivel nacional. Y se van a dar cuenta que en todas las especialidades que pueden ver ustedes acá, jefe aeropuerto, operaciones, asistentes administrativos, también están los controladores, tenemos especialistas AIS, que son los que ven el tema de la información, los home-med, comunicadores meteorólogos, ADCEP, que son los técnicos electrónicos y los electromecánicos. Miren cuántas personas faltan a nivel nacional. Si bien es cierto, la jefatura es menor, pero miren. 7, 4, 61, 36, 65. Voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver. ¿Ahí lo pueden apreciar? Un poquito más. Por favor, por favor. ¿Ok? ¿Ahí lo ven? Un poco más si se puede. No, por favor, si es que no lo puedo presentar. No, no, no. No, no. No, no. Ya. Ahí se ve que llevan los cargos, ¿no? Sí, bien. Ok. Estos son los cargos de las personas que trabajan en las diferentes áreas. CTA somos nosotros. Tenemos AFIS, AIS, COUMED, pronosticadores, bueno, en algunos casos no aplica. Personal ADCEP, que es el personal técnico electrónico encargado de la plataforma tecnológica que sirve para habilitar los servicios de tránsito aéreo, y el personal electromecánico. Pero de todos ellos tenemos los saldos de las personas. Donde dice cero es porque no existe el personal. Y lo que está abajo es lo que se necesita. ¿Ok? Miren la falta de personal que hay en las demás áreas, y que también muchas de estas especialidades operativas se forman dentro del centro de institución. Ahora la pregunta es, ¿nosotros también entonces somos culpables de que haya falta de personal en las demás áreas? Nosotros manejamos el centro de instrucción para que no entren técnicos, entonces se dan cuenta ustedes cómo se han tergiversado y cómo han hecho que la prensa saque información que es inexacta, detenciosa y en contra de los controladores de tránsito aéreo. Esto es lo que Corpac oculta, la falta de personal. Falta de personal generalizada en todas las especialidades. Esto se lo vamos a hacer llegar a ustedes al correo electrónico. Ahora, en cuanto a lo que es la parte de las boletas, ustedes vieron que sacaron una información muy, supuestamente muy esclarecedora sobre los ingresos de algunos controladores y que ha afectado prácticamente su seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, uno de ellos que ha sido el que ha autorizado que se les entregue ahora su boleta porque es información personal, es el señor Omar Rojas. Él es parte también de nuestra directiva y se sacó que él ganaba más de 52 mil soles y que ese era su sueldo. Pues eso es falso, señores. Sacaron la boleta de un solo mes. ¿Ok? Nosotros tenemos boletas, justo han sacado las boletas de enero y febrero, cuando el señor salía de vacaciones y en enero, cuando está el acumulado de todo el año anterior, de ciertos beneficios que son del pago por única vez. Ahí no lo van a ver, lo voy a poner un poco más grande, no sé si lo ven ahí. Ok, ahí se puede ver, ¿cierto? Ok, ahí pueden ver las bonificaciones, ¿ok? Lo que se recibe mensualmente es la bonificación. Esto que dice el título de liberalidad es un pago único que el cuerpo ha creado a fin de año. Esto que ven acá, 13 mil, son las horas extras que hace el trabajador, el controlador, para poder sacar esta cantidad y por la grave falta de personas que hemos explicado. Los feriados, bueno, seguro que ha trabajado el feriado de Navidad o el feriado del día 31, de 31 para primero, Año Nuevo. Estos son los quinquenios de acuerdo a su antigüedad y su remuneración básica es esta, 7.143. Si nosotros quitamos la liberalidad que solamente por única vez, ustedes van a encontrar que solamente quedaría lo que es los sobretiempos y su básico. Eso va a arrojar un bruto. Ustedes ven acá, el bruto pues parece increíble porque son 28 mil, pero la pregunta es dónde estamos, 52 mil. Ahora, vamos a ver para este lado. ¿Cuánto es lo que realmente recibe? 15 mil 972. Si bien es cierto, no es poco, pero estamos hablando de un radarista. Un radarista es una persona que tiene a cargo un área de responsabilidad muy grande dentro del espacio adecuado. Entonces, esta es una boleta de enero. ¿Qué sacaron los señores de Corpac, no? ¿Qué información enviaron de Corpac sobre este señor a la televisión? Ahí estamos viendo, esta cantidad corresponde a lo que Corpac sacó a través de un reportaje que decían que el señor ganaba cincuenta y tantos mil soles. Eso es falso. Este es en realidad el bruto que sale en la boleta. Esto es lo que recibe, perdón, esto es lo que recibe otra vez los 15 mil. Y estos 11 mil 480 que ven ustedes arriba, son lo que se pagan entre impuestos y demás obligaciones que se tienen que pagar. Nosotros en impuestos, cuando se trabaja bastante, son más de 6 mil, 7 mil soles que se tienen que pagar. Y gracias al trabajo que nosotros hacemos, el aporte a la salud es bastante grande. Esto es esa. Entonces, como pueden ver, esto es esa. Entonces, ¿dónde están los cincuenta y tantos mil soles que dice que nosotros ganamos mensualmente? Si nosotros regresamos a años anteriores en que no había tanta falta de personal, ustedes se van a dar cuenta de que los controladores ganaban mucho menos. Ahora se están haciendo horas extras para que los vuelos puedan fluir con normalidad. Ustedes ven que con regularidad están saliendo los vuelos, sí. ¿Qué pasaría hoy, hoy, si los controladores deciden solamente trabajar su jornada de trabajo? No saldrían vuelos, saldrían demorados, tendrían problemas y dirían que los controladores se están en huelga. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el sobresfuerzo. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan. Porque esta difamación queremos que se detenga y queremos que ustedes también como periodismo sean responsables y no afectar la seguridad de las personas que están saliendo constantemente porque está rebotando en todos los medios. Las personas salen con su foto, todo el mundo piensa que gana mucho dinero y ya empezaron también a dar vueltas por las casas de algunos de ellos. Entonces, vamos a retomar a la presentación. Bueno, como ven, estamos nosotros acá viendo lo que ha pasado con el presidente de directorio. Estos son algunos de los delitos que ya lo tienen ustedes en su mano. Como les digo, ratificamos el pedido al presidente e invitamos otra vez al periodismo de investigación. Nosotros estamos obviamente llanos y con las manos limpias para entregarles todo lo que ustedes necesiten. Tenemos las cartas, tenemos documentos. Entonces, más, desgraciadamente no todo se les puede entregar a ustedes, pero tenemos documentos en los cuales nosotros hemos hecho ver desde hace muchos años lo que iba a pasar con Corpac el día de hoy. Entonces, los invitamos a que ustedes nos puedan contactar. Ahí le hemos pedido los datos para que entreguen y nosotros también podamos enviarles la información que ustedes necesiten. En cuanto a la información del directorio y de los gerentes, esperamos que ustedes también puedan ser incisivos como ha sucedido con el personal de control y en el que en realidad se ha faltado a la verdad de muchas maneras. Sobre ello, no tenemos más que decir. Lo único que sí es que la gran falta de personal que nosotros tenemos en Corpac no solamente es responsabilidad de Corpac, para eso tenemos un ente supervisor. ¿Quién es la Dirección General de Aeronáutica Civil? La Dirección General de Aeronáutica Civil sabe todo aquello que acaban de ver ustedes desde la falta generalizada de personal en todas las especialidades y el riesgo que esto implica para la empresa no solamente, sino para todas las personas que utilizan los medios de transporte aéreo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la DGAC? La DGAC se lleva el 10% de las ganancias de Corpac. El 10% de las ganancias se va a la Dirección General de Aeronáutica Civil, algo que realmente no debería darse, porque si es una entidad supervisora, no puede ser que la entidad que supervise también le dé el 10% de sus ganancias. Entonces ahí hay un conflicto de intereses claro y estamos viendo que es la responsabilidad compartida entre Corpac y la Dirección General del Ministerio de Aeronáutica Civil. Entonces con esto yo quiero terminar agradeciéndoles a ustedes y podemos aperturar la ronda de preguntas que creen convenientes. En el reportaje que usted menciona señalan que los profesores del gremio sindical de que, bueno, al menos déjame entrever eso, que jalan a los alumnos a propósito para que, digamos, puedan seguir acumulando para cestas, ¿qué tendrían que decir? A ver, eso es falso, obviamente es falso. Nosotros somos los más preocupados para que entre el personal, pero tiene que ser personal idóneo. Mucha gente se burla, hemos visto, por las redes, porque obviamente hay una campaña, controles incluso, que han entrado a la página del sindicato, al Twitter también del sindicato, burlándose como que nosotros somos especiales. No es así, o sea, hay un perfil para ser controlador y desgraciadamente no todos pueden ser controladores. Hay un tema que no se ha mencionado dentro del perfil, han sacado como que nosotros solamente debemos hablar inglés. Es un requisito, sí, pero el principal requisito es poder soportar grandes cargas de estrés, uno, dos, tener una ubicación aeroespacial precisa, porque eso es importante. Ustedes están viendo, cuando hay dos o tres aviones, o cinco o diez, que nosotros tenemos en un segundo, tenemos que tomar decisiones. Y las grandes cargas de estrés, por tratar de evitar que estos aviones se encuentren, eso marca la diferencia entre las personas. Porque todos sabemos que el ser humano, cuando hay una carga de estrés, se congela. Y eso creo que lo hemos visto en cualquier situación apremiante que tenemos. La diferencia en un controlador está en cuánto tiempo se queda congelado. Y normalmente son fracciones de segundo, porque el cerebro del controlador trabaja distinto, tiene otro tipo de funcionamiento, y eso se ve en los cursos. Entonces, no es que nosotros lo jalemos. No. Se le somete a las pruebas que todos hemos sido sometidos. Todos hemos sometido a esas pruebas, ¿para qué? Para poder llegar primero a ser un controlador de aeródromo. La ubicación aeroespacial, el tema del estrés, y ahí se ve, cuando estamos en las prácticas, si realmente una persona puede o no ser controlador. Ahora, ¿por qué han habido tantos, han sido tan altos los porcentajes de personal que han sido jalados últimamente? Nosotros también se le hemos expresado a forma. ¿Cuál ha sido el problema? El proceso de selección. No se cuenta con un universo amplio para que entren más muchachos. Y eso tiene una explicación. Acá lo están viendo ustedes. Para poder entrar, tengo que tener un aval. ¿Quién es usando juicio? Joven, muchacho, de bajos recursos, porque en realidad acá no se necesita tener dinero, sino tener esas capacidades que estamos explicando, y que normalmente, se los digo, se puede encontrar en personas de bajos recursos. Aunque ustedes no lo crean. Todos nosotros tenemos ese origen. Nosotros no hemos nacido millonarios ni nada. Y hay gente, sí, que de repente ha tenido esa oportunidad. Pero nosotros somos gente que ha salido de abajo. Somos gente que ha estudiado, ha dado la talla, y ahora estamos trabajando como controladores. Pero no había esta traba que decía que tenía que haber un aval solidario. Era una beca. Uno postulaba la beca, estudiaba, y si pasaba el curso, era controlador de tránsito aéreo. Y si no, se iba a su casa, pero no se le cobraba nada. Con esto, ha malogrado el hecho de que más gente participe. Y de verdad se le debe dar más oportunidad, porque esto es discriminatorio. Esto es para los señores del Estado, del gobierno, los congresistas, que vean que esto es una mala gestión. Esto es una mala gestión. ¿De cuánto es el aval y de quién sería la mala gestión? Miren, les hacen firmar un pagaré en blanco. ¿Saben por qué? Porque mientras más avance el alumno, más va a tener que pagar. O sea, si llega a las últimas etapas, están pagando más o menos unos 20 mil soles. Díganme ustedes, yo ayer he tenido una llamada de unos alumnos, unos alumnos que fueron jalados, y me dicen, señor, me están cobrando, me están mandando cartas notariales a mi casa. Cobrándome por el curso, ok, ya me jalaron, bueno, no puede pasar, pero no me pueden cobrar 20 mil soles. Yo soy una persona que, mi familia, tengo mi padre enfermo, X cosas. Entonces, eso hace que la gente no quiera postular a esto. ¿Quién estableció ese curso? ¿Perdón? ¿Quién estableció? Esto estableció Corpac. Este es el prospecto de admisión de Corpac. ¿Pero no son los propios controladores los maestros de los alumnos? Sí, claro que sí. Nosotros somos los instructores. Quienes hablan, todos los que estamos acá somos instructores. Finalmente, con experiencia, obviamente, después de ciertos años de experiencia, uno llega a ser instructor. Y es donde se puede ver la capacidad de otros muchachos. Esto no es discriminatorio de parte nuestra. Esto es por una mala gestión. Si nosotros quisiéramos, más bien, esto que ha sucedido en la huelga ha permitido que se conozca la carrera y nos gustaría que ustedes indaguen más de qué se trata esta carrera y qué responsabilidad llevamos sobre nuestros hombros. Porque, ¿saben una cosa? Si nosotros cometemos un error, son 20 años de cárcel porque estamos regidos por el código penal. Esa es la carga que uno tiene en la cabeza cuando uno está controlando los aviones. Pero sabemos manejar esa carga de estrés. Y eso es lo que nos hace dables para esto. Ahora, la pregunta es ¿por qué se ha permitido que tanto tiempo se acumule la falta de personal? Eso tenemos que preguntárselo a la Dirección General que nos supervisa. La Dirección General brilla por su ausencia. Sabe que no solamente tenemos falta de personal sino que trabajamos con equipos defectuosos. Imagínense el riesgo que afrontamos de trabajar no solamente con el estrés de tener poco personal y que hay que trabajar más horas sino que no tenemos el instrumental la plataforma para poder desarrollar nuestro trabajo con tranquilidad. Y la Dirección General lo sabe porque supervisa a Corpa. Entonces, acá hay un contubernio que finalmente se rompe por el lado más débil que es el trabajador. No consulta, por favor. Lo primero, usted señala que en total de 246 controladores aéreos ni el 7% perciben los sueltos que se han desuciado que llegarían hasta los hospitalizadores. Entonces, ¿cuántos de los trabajadores que según la información que ustedes manejan ganarían esos salarios? Y se me pregunto una pregunta adicional. Claro. ¿Se ha descartado por completo una nueva vuelva para la administración porque el informe el día 25 usted no descarta esa medida. Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, estamos viendo ya con las planillas que nosotros no las teníamos y que nos han mostrado que son más o menos un número de 20 y algo de controladores que no llegan ni al 7% del total que somos. Y estas personas ¿quiénes son? Son controladores radar. Es donde tenemos más problemas de personal. Porque si nosotros analizamos estas planillas que están públicas que en realidad tampoco reflejan lo que es. Como les digo, para eso están las boletas de pago. No puedo sacar la boleta de los demás compañeros porque no tengo la autorización de ellos son delamente personales pero la gran mayoría la gran mayoría en provincias y en Lima sacan 3.000, 4.000 hasta 5.000 y tantos de soles solamente con su trabajo. Si hacen horas extras bueno, sacan un poco más. Pero esos 20 y tantos están haciendo como pueden ustedes notar en las boletas que tienen a la mano van a encontrar ahí que tienen más de 100 entre 100 y 154 horas porque no tenemos personal de radaristas en Lima. Y perdón, la segunda pregunta ¿cuál es? Si se ha encartado una nueva paralización no vuelve. Bueno, miren, toda esta campaña que ha habido en contra de los controladores prácticamente nos está empujando a tomar nuevamente una acción en contra de las autoridades que han desatado todo este caos mediático. Por lo tanto, si nosotros estábamos buscando una forma de poder salir de esta crisis, lo que han hecho en este momento es caldear más los ánimos y que nuestra asamblea esté pidiendo que se retome la medida de fuerza, cosa que nosotros vamos a trabajar hasta el último para que no se den. Buenas tardes. Quisiera, por favor, por aquí, que nos, en todo caso, me explique un poco más la dinámica de los alumnos porque usted dice que sí, se le pide a postular de una base de estos alumnos. ¿Cuántos ingresan finalmente y por qué no hiciste una promoción hace tres años? Es decir, pese a que ingresan alumnos cuando usted lo ha dicho porque hay personas que están jaladas y que están quejando. ¿Por qué no llegan a construir los estudios? ¿Por qué no hiciste una promoción hace tres años? Ya. En esta, justamente, en este último proceso del cual se habla que habrá habido tres años en que no se ha dado el curso, tenemos que descartar los más de dos años y medio de pandemia en los cuales por el tema de protocolos no podían ingresar a los simuladores. Ellos ya habían terminado la etapa teórica y tenían que ingresar a los simuladores. Sería bueno, no sé si ustedes conocen, el simulador de torre es un cilindro completamente cerrado que solamente está atendido por aire acondicionado justamente para que los equipos también no se sobrecalienten y es la simulación de una torre por proyección. Ahí se proyectan las imágenes y es como si uno estuviera en la torre de Lima a ver los edificios que están simulados. Entonces, por un tema de protocolo no podían llevar la fase de simulación. Han tenido una pausa de dos años y medio. Entonces, no es que nosotros no hayamos querido darle la instrucción, estuvimos viendo la forma de que aunque sea por partes puedan ir llevando el curso y así se avanzó un poco. incluso por el tema de la parada que tuvieron se les dio una nueva inducción para que puedan reconectarse con todo lo que habían aprendido para tratar de rescatar lo más que se pueda de ese personal. Finalmente, llevaron el proceso de simulación sus horas que tenían que llevar pero en el examen final que por cierto los exámenes han sido grabados para que no haya después este problema justamente ya preveíamos que iba a haber problema de queja. Entonces, los exámenes en el simulador son grabados y ahí se puede determinar si la actuación humana que tuvo el joven o los jóvenes que estaban en ese momento fue la adecuada y además se pueden escuchar las frecuencias que ellos utilizan y qué errores pudieron haber cometido. Pero quisiera también tener una idea de cuándo se ingresan y cuándo finalmente llegan hasta el examen final porque si falas a algún curso probablemente se pueden quedar en el camino porque como ustedes se le piden el paro. ¿Cuándo de los que ingresan finalmente llegan a este examen final y cuándo en ese examen final la prueba? En realidad la capacidad que tienen estos momentos el centro de instrucción es para dos promociones de 25 personas. ¿Ok? Dos promociones de 25 personas. Pero ¿qué sucede? La pregunta que usted hace está directamente relacionada al proceso de selección. Si el proceso de selección está bien hecho de ahí tenemos nosotros casi garantizado que el 80% va a llegar al final. Garantizado pero un buen proceso de selección. Si el proceso de selección no es tal como ha ocurrido en las últimas promociones porque incluso se ha bajado la valla vamos a tener obviamente una merma mayor y es lo que ha sucedido últimamente. Nosotros siempre hemos abogado porque el proceso de selección sea mucho mejor. Entonces el problema no es nuestro sino es un tema de gestión en realidad. Pero también un tema de contratos que se contratan a los nuevos aspirantes. Ese es algo muy importante y dentro de la documentación que les vamos a enviar justamente nosotros hacemos una carta en el año 2018 porque las promociones terminan de estudiar y se supone que Corpac los debe contratar para justamente paliar la falta de personal pero no hacen eso demoran entre seis meses y un año para contratar y los muchachos están en la calle habiendo terminado el curso. Además no les pagan como se ha hecho antes no les pagan los traslados a las diversas provincias porque son gente que ha estudiado obviamente no tienen los recursos y no tienen cómo viajar. Les dicen ¿sabes qué? Te tienes que ir a provincia con tu dinero y a tuve cómo te instalas. Entonces hay un problema en el tema de gestión. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para el proyecto. Quisiera consultar acerca de la denuncia que están haciendo al presidente del directorio de Corpac Jorge Ferrazios. Ustedes están denunciando que él se ha ido prestando una campaña de prestigio y también si nos puede precisar acerca de estas 300 horas de trabajo que se supone que son los sueldos que se han pagado ¿esto ha sido depositado de forma mensual o ha sido colgado de golpe a los trabajadores que tenían estas horas? ¿Cómo se ha ido? A ver, empezando por el tema de las denuncias. Nosotros, ha llegado a nosotros esa información de que el señor Ferrazios era gerente de recursos humanos en la salud hace muy poco. En la gestión de la señora Meriteri incluso está implícito en el tema en esta presunta organización criminal que se ha denunciado y que en este momento se tiene en investigación. Pero fuera de ello nos han hecho llegar información de que tiene 15, está en curso en 15 procesos penales que seguro ustedes van a poder encontrar. Nosotros les estamos dando la información solamente a algunos de ellos pero sabemos que son aproximadamente 15 procesos. ¿Tienen pruebas ustedes o van a tomar acciones legales? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es denunciar públicamente de que cómo es posible que se tome como cabeza una empresa tan importante a personas que tengan este tipo de observaciones. Ahí vamos a encontrar que hay delitos de confusión, colusión, hay temas de exposición incluso a terceros. Entonces, la pregunta es ¿quiénes se equivocan acá? ¿Nosotros que somos los trabajadores y que sacamos adelante el servicio o las grandes autoridades como Fonafe que pone este tipo de ejecutivos? ¿Y acerca de los 300 horas que supuestamente se han pagado y que se habían hecho el fondo? Como ustedes pueden ver en las boletas esto sucede solamente algunos meses y son 300 ¿por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir con 144 horas mensuales y hay un caso acá que tiene 156 horas de sobretiempo ahí están las 300 horas y sí se han pagado en ese mes y esa es la cantidad exagerada que ha salido en uno de los reportajes y lo mencionan como sueldo y no es un sueldo esto no se da mensualmente solamente es ocasional como les digo los invito a que ustedes vean las platillas de años anteriores previos a la pandemia y se van a dar cuenta de que esto no se ha realidad ¿con cuánta frecuencia en todo caso que se dan estos pagos de las horas extra y también si nos pueden precisar ¿cuál es el sueldo promedio de un controlador para darnos una idea? El sueldo promedio del controlador empieza entre 3700 que es aeródromo y llega hasta 7143 que es el sueldo digamos más alto dentro de la escala que son los radaristas entonces ustedes sacan un promedio el promedio es 55500 ese es el sueldo del controlador RPP por acá Hola que tal buenas tardes si usted mencionó que posiblemente se vaya a una huelga nuevamente por lo que está sucediendo quería saber si hay una fecha tentativa y número 2 si es que han llegado quizás algún acuerdo con el MTC luego del paro que realizaron o si han llegado a un acuerdo con Corpo no no hemos llegado a ningún acuerdo en cuanto a lo que menciona de cuando podría ser nosotros a raíz de esto que está sucediendo de cómo también ustedes están informando esto obviamente vamos a vamos a comunicar porque la parte de la asamblea en este momento está en línea estamos también en vivo también a través de nuestra página web y tenemos que tomar esa decisión en conjunto viendo la seriedad realmente de cómo va a avanzar esto porque como ustedes están viendo nosotros salimos a informar previamente y ha habido una contracampaña de difamación y de migración al esfuerzo que nosotros hacemos sacando sueldos exorbitantes que no existen aparte también se ha dicho miren algo muy importante que el Estado nos paga que el Estado no nos paga nosotros somos una empresa que genera sus propios recursos no recibimos un centavo del erario nacional por lo tanto el esfuerzo que hacemos se tiene que haber compensado obviamente por el sobreesfuerzo también y todo lo que se acumula por el tránsito que se va atendiendo aparte del Ciudad Latina señor Zabaleta quisiéramos saber si de manera sucinta nos podría decir cuáles son las demandas en este momento que tiene su gremio frente a ya a esta situación entendemos que hay un tema de exceso de horas de exceso de trabajo pero viendo ese escenario cuáles serían las demandas que tienen en este momento para evitar un posible paro qué sucedió exactamente si en este momento podrían explicarlo por qué no hubo los piquetes para la fecha de semana santa si ya lo han podido esclarecer con mayor ya tienen más claro y saber si es que en estas actas que se está conciliando y en estos pedidos que se están haciendo existe o no un pedido de parte de ustedes de que estos cargos de controladores sean hereditarios el cargo de controlador no puede ser hereditario voy a empezar por ahí porque no puede ser hereditario ¿saben por qué? porque el hecho de que uno sea controlador no significa que su hijo va a ser controladora o puede ser porque puede ser un tema genético como no puede ser y eso está mostrado porque ninguno o sea hay gente que si de repente alguno de sus hijos ha llegado a ser incluso ha tenido abuelo y padre y instructor si muy buenos controladores por cierto pero no es algo que sea algo que esté establecido si bien es cierto yo la pregunta la entiendo porque antes antiguamente en las empresas del estado se le daban los cargos incluso había un acuerdo sindical nosotros no pedimos eso sería irresponsable de parte de nosotros pedir de que un hijo nuestro entre a controlador de tránsito y asumir una responsabilidad tan grande sin tener la capacidad eso sería irresponsable y someterlo realmente a un riesgo muy grande ahora con respecto a la primera pregunta que nosotros que estaríamos pidiendo nosotros estamos pidiendo que ustedes están viendo el resultado de todo esto es una mala gestión y no solamente una mala gestión estamos viendo incluso que habrían visos de presunta corrupción y eso nos afecta no solamente a los controladores nos afecta a todo lo que volamos a todo el país entonces la pregunta que nosotros hacemos es ¿va a permitir el estado el gobierno el ministro que siga esta gestión que siga esta guerra absurda y obviamente esta inversión que estamos viendo que se está haciendo de parte de la empresa para ocasionar esta dismalversión mediática contra gente que saca adelante el servicio de tránsito aéreo? le pregunto esto al presidente de la república le pregunto esto al ministro ¿se va a seguir permitiendo esto? que se pongan funcionarios que están observados pero claramente observados a la cabeza de empresas tan importantes y que cuidan vidas humanas como forma entonces si obviamente el estado lo va a permitir nosotros no vamos a ser cómplices de eso porque significaría al dejar que esto siga y nosotros seguir trabajando que somos cómplices al saber todos estos problemas después de haber denunciado públicamente esto seguir trabajando sería una irresponsabilidad entonces yo lo pongo a consideración más bien de las autoridades para que puedan tomar cartas en el asunto señor Sabaleta se habla por parte de ustedes una posible segunda huelga sin embargo su matriz declaró la huelga que ustedes tuvieron durante Semana Santa como una huelga prácticamente ilegal ya que digamos vulneró el artículo 86 de la ley de relaciones colectivas al ser ustedes un personal pequeño y haber alterado el flujo de huelgos eso es uno ¿qué opinan al respecto? y dos ¿cuáles fueron los acuerdos en ese momento que se neutralizó la huelga con el cual quedaron con corva y al parecer ustedes pues están otra vez en ese desacuerdo si nos puede indicar eso bien por favor ¿cómo no? a ver en primer lugar no es la segunda huelga que vamos a hacer la huelga de Semana Santa era la tercera que nosotros hacíamos en todo caso la que se daría sería una cuarta huelga pero ya por otra cuestión los acuerdos los acuerdos que se han hecho son acuerdos prácticamente que estamos pidiendo que se cumplan que vienen de diciembre del 2020 o sea es un acta 2020 un acta 2021 que no se cumplieron ambas actas y después llegamos a Semana Santa justamente pidiendo que se cumpla esto ¿qué tenía ahí? ¿qué contenían estas actas? era seguridad y salud de trabajo tema de protección de la salud cumplimientos laborales que es lo que más han resaltado y lo último fue ¿quiénes eran responsables de la gestión? porque como ustedes están viendo finalmente llegamos a un problema por una mala gestión entonces nosotros ya habíamos conversado con el presidente directorio con respecto a quiénes eran los responsables y es más el señor coincidió con nosotros de que efectivamente había la responsabilidad de una mala gestión y ahora dicen que somos nosotros solamente los que pedimos que removieran a unos gerentes cuando el mismo dijo sí pues acá estamos viendo esto acá estamos viendo esto sí pues efectivamente no había una labor de gestión ¿por qué? porque era el sindicato el que ponía de manifiesto la problemática que hay en Corpa entonces cuando en realidad son los gerentes los que tienen que identificar los problemas y hacer los planes de acción por eso yo les digo les voy a mandar las cartas para que ustedes vean que nosotros identificamos problemas y proponemos soluciones se lo proponemos al representante legal de la empresa que es el gerente general y que tiene que coordinar con sus gerencias especializadas para darle solución a estos problemas entonces no somos nosotros los que llegamos a esto no es una necedad es cierto que se declaró la ilegalidad y sabe por qué no solamente nosotros nos retiramos por el tema de las actas no nosotros en diciembre hicimos una denuncia de que Corpa no estaba cumpliendo con lo mínimo durante la huelga con complicidad de la dirección general y se puso en riesgo la vida de todos los pasajeros y eso no se sabe porque no ha habido esta cobertura mediática la cual les agradezco y que nosotros les vamos a hacer llegar esa información a ustedes porque va a obrar también en las fiscalías que ahora nos quieren denunciar y les vamos a mostrar que Corpa no cumplió por lo tanto el accionar que tuvo el personal de control de tránsito aéreo en ese momento fue no seguir apoyando esta actitud y nos quieren hacer ver como que nosotros abandonamos cuando en realidad lo que no queríamos es ser cómplices de este accionar de Corpa y que la de que hace dijo nada ese es el real motivo y es más en la parte laboral ustedes han visto el comunicado del ministerio de trabajo y ha desmentido categóricamente lo que ha dicho Corpa que decía que ellos habían presentado un escrito para declarar la ilegalidad y que el ministerio no había hecho nada eso es mentira nosotros veníamos conversando desde enero el incumplimiento del acta de diciembre y le mandábamos los documentos respectivos buscando justamente que no haya una huelga pero si hay un accionar como el que ha tenido la alta dirección de la empresa en la cual prácticamente se burlaron de la necesidad que teníamos nosotros de levantar el paro porque no queríamos afectar a nadie porque también nuestras familias hacen uso del transporte la familia de todos entonces no queríamos afectar y ahí está que estuvimos en el ministerio esperándolos y los señores se burlaron de nosotros nos dijeron mañana veremos si hay un espacio entonces quien realmente instiga lo que ha pasado quienes son los verdaderos responsables esa es la pregunta ¿ok? ¿y por qué no hubo los piquetes mínimos digamos para justamente lo lo acabo de explicar nosotros empezamos el día 13 la vuelta con los piquetes mínimos con todo el personal y al día siguiente estalló ¿por qué? por lo que acabo de explicar si no tienen otras preguntas quienes quieran realmente más información pueden contactarlo al señor Ruiz o en el comunicado creo que también hay un número más o directamente conmigo también tiene mi teléfono pueden llamarme y yo les puedo hacer llegar la información que acabo de contar ok señores muchas gracias gracias lo agradezco su invitación y su invitación gracias